Hola amigos, la mise en place es el nombre que se le da a todo lo que sería la preparación de alimentos en una cocina profesional antes del paseo del servicio. Dentro de estas preparaciones existe una muy útil ya que nos puede servir para hacer mucha variedad de salsas, es el RUX. Incluso lo podemos mantener en el frigorífico días o semanas ya que es una materia grasa y todos sabemos que es de lo mejor para conservar. El RUX puede ser básicamente de tres tipos, aunque la elaboración es la misma difiere en el color que se le da según al uso al que se quiera destinar. Tenemos el RUX claro o blanco, su uso principal es el de hacer de base para salsas claras como la bechamel o la salsa de queso. El RUX rubio que se destina principalmente a salsas como la holandesa u otras salsas para pescados o mariscos o incluso la veluté o para espesar sopas. El RUX oscuro es la base para la famosa salsa como la española o la de miglas. Para elaborar un RUX solo debemos tener la misma cantidad de harina y de mantequilla, aunque se utiliza también mucho el aceite de oliva por ser menos calórico y más sano. Fundiremos primero la mantequilla a fuego lento para que no se nos arrebate ni coja color. Una vez líquida le añadiremos la harina poco a poco e iremos removiendo. La cocinaremos de dos a tres minutos para un RUX claro. Si buscamos un RUX rubio, la mantendremos cocinando durante dos o tres minutos más. Para el RUX oscuro hay que instalar la harina primero en el horno para que coja color, pero perfectamente se puede hacer en la sartén sin la grasa. Y cuando tenga color la reservamos. Después seguimos los pasos habituales. Si os gusta lo que os enseño de trucos y técnicas de cocina no dejéis de suscribiros al canal. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!